Autor e intérprete, Juan Manuel Blanes. Participante número 20, el rubro es Canción Inédita. Siempre que te busco y no te encuentro, se me hace tan grande la ciudad. Es que sos pasado y sos presente, a donde vayas siempre, siempre te voy a llevar. La sombra y el aire del estío, tu río color tierra nunca los voy a olvidar. He dejado huellas en tus calles, música en la escuela y en el club. Y en el río el humo de mis sueños, que con manos poetas te quisieron dibujar. La calle y Sarmiento, su comercio y el país solucionado en la mesa de algún bar. Quizás que el tiempo no sepa, cuántos más han de pasar. De esos domingos soleados, de juventud y central. Ríos segundos, sos la industria, sos la musa que me embruja, que siempre me hace volver. Hoy sostengo acordes con mis manos. Son los mismos, los mismos que aprendí en mi niñez. En aquellas noches de febrero, ante un pueblo sereno, embriagado con su fe. Las tradicionales patronales, las coplas, los cantares, ya que el tiempo que se fue. Son personas y son personajes, los que hacen de tu historia un cantal. Los que caminamos tus arterias, los mismos que te vimos convertirte en la ciudad. Pero para el río, sos un pueblo, porque el pueblo tiene vida y la ciudad, la soledad. Quizás que el tiempo no sepa, cuántos más han de pasar. De esos domingos soleados, de juventud y central. Ríos segundos, sos la industria, sos la musa que me embruja y que siempre me hace volver. Era el participante número 20 en el rubro Canción Inédita por Serrio II, Córdoba, Juan Manuel Blanes. Interpretaba, Samba de Río II, autor e intérprete, Juan Manuel Blanes. Continuamos ahora, vamos a recibir, pido un fuerte aplauso para Fabián Leguizamón, por ser de San Fernando, Buenos Aires.